Y es importante también, ahí podemos recordar, que tenemos muchos Keter. Tenemos por ejemplo a ese que la mayoría de la idea conocemos, y después hay un montón más. ¿Ok? Entonces, si nosotros prestamos atención en Minha, de Shabbat, y en Ras, en Shabbat, vamos a tener un poquito de conocimiento de cómo hacer el Maham Ras. Ahí sería el final, ahí sería la caída, donde el Maham cierra y me determina que estoy parado ahí. Una canción conocida, que tal vez pueda tomarla como referencia, si es que no sirvieron las que dijimos de Keter, uno se olvida y no sabe cómo empieza el Keter, puede ser Neai Mali. Entonces, hasta ahora tenemos tres, tres Maham. El primer Maham, Siga, que es el de día de semana, también de la Torah. Olvidé de decir también que el Siga es tan importante que en los Yamim Tobim, el primer día a la mañana de la Tefilah, hacemos Maham Siga, no hacemos Ayam, por lo menos de acuerdo a la costumbre de Jaleví. O sea, vemos que es un Maham, también para los Hakim de Shalor Regalim importante, porque se antepone al Ayam, después en el segundo día, en los Yamim Tobim del Galut, hacemos Ayam. Pero nosotros que tenemos acá dos Yamim Tobim, primer día Siga, segundo día Ayam. Entonces, primer Maham de los ocho Siga, segundo Maham Ayam, tercer Maham Ras. Vamos a pasar a un cuarto Maham, que también es muy frecuente, es el Maham Bayat. Bayat tiene la particularidad de tener muchas canciones de la liturgia oriental árabe, y tiene mucha variedad. En el caso del Ayam, muchas de las melodías occidentales se adaptan muy bien, porque al Ayam no tener, y esto lo van a poder explicar tal vez, si tenemos la suerte de que alguien que tenga mejor conocimiento, no solo teórico, sino práctico, que el Ayam, al no tener tantos cuartos de tonos, entonces las melodías occidentales se pueden adaptar mejor, y encontramos en las melodías occidentales muchas que se adaptan, no voy a mencionar cuáles en este momento, pero se adaptan muy bien al estilo del Ayam. Bayat lo hacemos siempre, siempre, y es ahí donde hay que poner el enfoque para prestar atención, en Motsa'el Shabbat. En Motsa'el Shabbat hacemos el Maham Bayat, y como dije antes, si uno escucha lo que se hace ahí, y de hecho ahora yo lo voy a hacer para que ustedes puedan reconocer y darse cuenta que es algo que sí lo tienen que escuchar. La Abdalá de Shabbat, nosotros por lo general no cambiamos el Maham de la semana siguiente, sino hacemos siempre la Abdalá en el Maham Bayat. ¿Cuál es el Maham Bayat? Nos paramos en el libro Motsa'el Shabbat, y leemos el Ahonai Sebaot Inmanu, y ya. Adonai Sebaot Inmanu, Por supuesto que cada uno de los Maham tiene una ramificación bastante específica, no todo lo que ustedes están escuchando acá se llama técnicamente de Bahiyat, tienen diferentes variaciones, pero en esencia lo que termina, el final que nosotros decimos, El Timurón bluffido a siempre que tenía que hacer estar quieres ver y decir, las personas de tus Mad focal en la בא� de Dusky, y volver a estar mejor en sustento, los Aminu des bonitos van derajuntos de militares respectivamente Esto lo reconocen, se dan cuenta que es el Maham que estamos hablando, que es el Maham Bayan. Quiere decir que todos los Shabbatok, nosotros tenemos la posibilidad de, si prestamos atención, incorporar a nuestro conocimiento determinados Maham, determinados Makamil, ¿sí? Porque, como dijimos, Mochai Shabbat, tenemos Bayat, así prestamos atención, incorporamos y adaptamos las melodías. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, ahora en un ratito lo vamos a abrir. Incorporamos las melodías. Ok. Entonces ya tenemos en la mano un Maham, ¿sí? En RAS, lo mismo, sabemos que por lo menos en dos de pilot, salvo excepciones, y ahora voy a explicar cuáles tenemos posibilidad de aprender. Ya son dos Maham los que tenemos. Después el Maham AYAM, que también es muy fácil de incorporar. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Sí. Ok. El Maham AYAM dijimos que es muy fácil de incorporar, porque tiene pocos cuartos de tono, y nosotros estamos acostumbrados a escuchar la música occidental, entonces en ese caso tal vez a la percepción auditiva es mucho más fácil que incorporar cualquier otro Maham. Entonces dijimos, SIGA, ayúdenme, después dijimos, AYAM, dijimos RAS, y dijimos BAYAT. El cuarto que voy a mencionar, que también tiene que ver con los Shabbatot, es el Maham Nahua. Nahua. El Maham Nahua, nuestra costumbre, la costumbre de Jaleví, es hacerlo siempre todos los LEL Shabbat, viernes a la noche. Cuando nosotros terminamos el Hadodi, que tenemos BOI JALA, BOI JALA, solamente con acordarse eso ya puedo determinar, o tener incorporado, lo que llamamos el final de cada uno de los Maham, y en este caso de Nahua. BOI JALA, BOI JALA, Shabbat Malkitah, Shabbat Malkitah, ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos, mismo, Orshir, Le'yom al Shabbat. Excelente. Con eso nosotros ya tenemos, la mayoría de los Maham, que son recurrentes, que son recurrentes, en las desfiladas de Shabbat. Viernes a la noche tenemos Nahua, en Musaf y en Minha tenemos RAS, y en Mosaf y Shabbat, tenemos Bayat. Después mencionamos al AYAM, por aparte, y no me quiero perder. SIGA, AYAM, RAS, Bayat, Nahua. El sexto Maham, es, es, no tiene un orden específico, pero para que podamos ir recordando, es el Maham Zabbat. El Maham Zabbat, es el Maham que se utiliza, cuando hay un acontecimiento de Brit Mila. ¿Sí? También es fácil recordar, no es un Maham, fácil de llevar a la práctica, pero sí, a modo de referencia, podemos recordarlo con las canciones de Brit Mila. Por el Chino, lo atah, hu, 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 hu. La Iglesia de Jesucristo 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 Mientras nosotros podamos clasificar cada una de las canciones dentro de un ma'am, entonces vamos a tener esa herramienta para poder después, en el caso de querer desarrollar una tefilá, hacer un koanin, por lo que fuese, tengamos en el oído y sepamos que pertenece a ese grupo de melodías. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Y ese ma'am, paradójicamente, que nos guste a todos, es el ma'am que, como creo que lo menciona Johnny Surikli en sus textos cuando manda, es el ma'am de segunda categoría de tristeza. Entonces, el último lo dejé para el final, es el ma'am hayaz, que ahora vamos a explicar, pero este ma'am es, digamos, el que se utiliza en las perashiyot donde acontece algún suceso no tan feliz. Como por ejemplo, en el ha'ayezará, si la muerte de Sará en Menú, Bayhí, la muerte de Yacob, y en muchos de los perashiyot, de cada uno de Kittizá, cuando Amisael cometió el jeta'el, que estamos tristes, y así, un montón de perashiyot, que si acontece algo no tan bueno, se utiliza el ma'am de Nazjuan. cómo nosotros reconocemos este MAM, porque no lo hacemos habitualmente, lo hacemos de vez en cuando, no se hace de manera periódica fijando el chapatot. Entonces tenemos que tener una referencia, una canción de referencia, una o varias canciones de referencia, donde a nosotros nos ayude a poder recordar cómo comienza este MAM, o cómo termina este MAM, y a partir de ahí poder desarrollar. La canción que se me ocurre ahora en este momento de referencia puede ser Ashir Lael. Ashir Lael No me acuerdo la letra 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 La letra No me acuerdo la letra los finales pueden tener algunas variaciones cada uno tiene que agarrarse del final que más recuerde yo recién hice hay otro final así que yo al principio en este ma'am que no es tan fácil retenerlo y tenerlo en la cabeza me agraba de otra cosa que era ahí vendría a ser este dijimos no sé qué canciones conocen por eso no quiero dar tantos ejemplos después si quieren cuando abramos un poquito el audio alguna pregunta o alguna que quiere decir algún ejemplo lo decimos por ejemplo hay canciones que pueden entrar dentro del ma'am no sé si son exactamente la sigo o sigo explicando bueno pasamos al octavo octavo ma'am el octavo ma'am como adelanté antes es el ma'am hayyaz como quieran llamarlo ese ma'am nosotros me refiero a los jaleví que somos un poco supersticiosos no lo utilizamos en todo el año nunca por eso tal vez no tengamos tanto dominio y tanto conocimiento lo usamos en un solo shabbat del año que es emperashat de barim emperashat de barim ese shabbat siempre cae previo al shabbat ese shabbat previo a tishabeab entonces como nosotros en tishabeab que es el día más triste del calendario y siempre los shabbatot previos a cualquier acontecimiento adelantamos con melodías de ese de eso que se acerca entonces el shabbat de barim que es el previo al shabbat de tishabeab hacemos el ma'am hajaz no solamente lo utilizamos si dijimos solamente el shabbat pero también muchas de las melodías que tenemos en yamim tobi en yamim noraim perdón en Roshanay y Yom Kippur son del ma'am hajaz son canciones que ustedes conocen perfectamente que hasta hoy tal vez no sabían que pertenecen a este ma'am por ejemplo Ozreni el Hay Ozreni el Hay Leach Niyah Etie Serah Mifate Omeri Amor Mi Viltecha En Oshia Le Oshia Eni Mi Viltecha En Oshia Y acá viene el final Le Oshia Eni Cuando el rey Nimerod Al Campo Sali Eso también Shalom Ale Gem Mal Esos no son no son tal vez otra liturgia Alevíe pero las cantamos también así a ver quién está ahí cantamos una canción de cuna no son de nuestra liturgia pero sí son canciones que conocemos a la perfección de los Asmerli Abraham Abino Shalom Alejem El Galil también El Galil El Galil El Galil Por ejemplo Atención Por ejemplo Atención y aminu rahim eso es hajaz rabat sabo ala nabshi hindu y payal samokshi tu has la canción ese es el mam hayal entonces no veo lo que están escribiendo ahora me voy a fijar donde está el chat bueno pero ahora no veo que están escribiendo nada bueno entonces vamos a hacer un repaso y ahora voy a abrir un segundito por si alguno quiere hacer algún comentario o para que la semana que viene si Dios quiere que vamos a trabajar un poquito más sobre las canciones de PESA como yo les voy a mostrar ahora yo saqué unas fotos para que puedan ver estoy compartiendo ahora estas fotos que vamos a ver después de las canciones de acuerdo al maham y a cada una de las si a ver emiso y Edidia acá dicen en vez de espiar hace algo con Leonel bueno ahora vamos a abrir el micrófono a Edidia no sé si la amputadora está presente tal vez pueda aportarle el micrófono a él para que pueda deleitarnos con algo de todo esto que explicamos ojalá que tal vez la semana que viene podamos hacerlo juntos lo pueda hacer él y cada uno de los hazdanín se pueda sumar ya no sé si esto queda un precedente para que después podamos en este momento dice que no puede pero si Dios quiere vamos a organizarlo para más adelante entonces voy a hacer un resumen nada más esta semana no vamos a trabajar sobre las melodías de PESA vamos a dejarlo para la semana que viene ojalá que lo podamos hacer esencial repasamos si están de acuerdo si es el ma'am que hacemos en día de semana y en diferencia tenemos los javamín de la Torah segundo ma'am por favor David segundo ma'am que tenemos es el ma'am ayam que es el de las fiestas tercer ma'am el cuarto que dijimos fue el bayat es cuando lo hacemos el quinto que dijimos fue el que hacemos el chapat viernes a la noche voy cala voy cala chapat no hay que estar el sexto dijimos el saba así que es el ma'am de Brim Milá el séptimo Ma'am es el Nahuan y el octavo el Ma'am Hayas lo que quise explicar antes particularmente es que cada una de las Perashiyot tiene algún acontecimiento o lo que se relata dentro de la Perashiyot es lo que determina qué Ma'am hacemos ¿sí? Se casa ya go Perashiyot bayese hacemos Ayam dijimos comenzamos un Sefer hacemos Rast perdón mi hijo me pidió que mencione la Perashiyot que es Shofetim que es Ayam porque ahí la Perashiyot habla de los Melahim y el Hatan to Melemelech ese es uno de los motivos tal vez haya otra explicación y así con cada uno dijimos Yelaj Lehat los Marrakelim hablaron mal de la tierra de Israel y provocó lo que provocó hacemos Nasguán nosotros en otros lugares hacen Hayas y cada una de las Perashiyot cuando se habla de luz por lo general como Hanukkah hacemos el Ma'am Siga en Perashiyot y así cada una de las Perashiyot tiene establecido un Ma'am ¿sí? así es que se determinó para todo el calendario cuando eventualmente nos toca por ejemplo la Tefilah de Yahrita Zarras en la Tefilah de Musab debemos cambiar hay una costumbre muy buena muy interesante para anunciar que siempre habitualmente nosotros siempre estamos anunciando y adelantándonos a la Perashiyot de la semana que viene o a la festividad que se acerca algunas comunidades entiendo que Sharesiyot lo hacen así acá en Argentina en Musab hacen el Ma'am de la semana siguiente ¿sí? si por ejemplo estamos haciendo Berejit hicimos Ras nosotros dijimos que también cambiamos cambiamos por el Siga por el Bayat algunos cambian por el Las Guas pero los que mantienen esa costumbre de la semana siguiente hacer el Ma'am entonces en Berejit no van a tener ningún problema porque hicieron Ras y hacen el de la semana siguiente que es Noaj que si no me equivoco era el Bayat y en Noaj en Musab van a hacer el de Lej Lejá que es Saba si por el Brit Milá de Abraham Abinu y así consecuentemente consecutivamente en cada una de los Shabbatot esas son más o menos las reglas que hay por supuesto que cuando tenemos en el Beta que se está un Shabbat Hatan se anula el Ma'am de la semana y se anula el Asyam dijimos anteriormente cuando hay un Brit Milá que cae en Shabbat en el Beta Knesset cambiamos el Ma'am y hacemos Saba ¿sí? y en determinadas ocasiones particulares se cambia pero por lo general no salvo que haya algún acontecimiento especial si quiere el administrador puede habilitar los micrófonos de manera ordenada por por si alguien quiere hacer alguna pregunta o si quiere subjerir algo para la semana que viene adelante espero que haya sido claro la semana que viene vamos a estar dando mucho más ejemplos cantados y trabajando sobre cada uno de los Ma'am que tengan buenas noches y los Atayem que nos podamos ver juntos en el Beta canal los jueves a las 19.15 aquí por Zoom ahora sentimos y había tenido otro pero ¿sabes? este fue más teórico la recaída más adelante la recaída ¿cuánto shalom necesitamos? ¿qué canción hay de Siga? ¿de Siga? ¿qué canción hay? muy bien muy buena pregunta por ejemplo